El nombre completo y edad Mucha gracias Gracias a ustedes Yo me cagé la película No me repartí película, ok? Como era la pregunta? Pues te la va haciendo, te la va haciendo Ah, dale Si te trabala la hacemos no Vamos, espera Dale, flaco No, no, eh, para Sácame el like que te quiero decir Nombre completo y edad Gustavo Sterin, 24 años Posición en el ranking 1050 Equipo de fútbol Este hijo de p*** No venía a tiempo No por lo vi que se empezó a hacer río Te reí que saque la foto Dale Igual si hay un looper mejor Dale Posiciones Equipo de fútbol Si Equipo de fútbol Boca Equipo con el que juega la play El intermedio No puedo Ya decís Me hace la vida que yo me muero No en serio No voy a poder río No 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 Es peligro No 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 Es peligro No ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¡Pero bueno! ¡Faltan 15 preguntas! ¡4 deporte! ¡Dale! ¡Vamos a uno si no! ¡Para! ¡Para! ¿Quedaron bien? ¡Esto te agraba! ¡Esto te agraba! ¡Dale! 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 ¡Este backstage vas a dar arriba con el video! ¡Dale! ¡No pagas nunca! ¡Dale! ¡Ah! ¡Rec! ¡Otro deporte! ¡Gol! ¿Cuál era el tema de música? ¡Ah! De YouTube! De YouTube YouTube Elevation ¿Una película? ¡Gladiador! ¡Una mujer! ¡Mi novia! ¿Dónde y con quién entrenás? ¡En el CIT con Oscar Rodríguez! ¡Un sueño! ¡Jugar ATP! ¡Oh! ¡Agay! Gracias por ver el video.